La Presidenta tomó la decisión de aumentar en un 20% el piso del mínimo para el cálculo de dicho impuesto, que es un impuesto que es anual, para que después no venga la pregunta desde cuándo, es un impuesto de cálculo anual, con lo cual ese aumento del mínimo rige para el presente periodo, la Presidenta ya le ha dado la instrucción al titular de la AFIP que vaya tomando todas las medidas para su implementación, para su pronta implementación, me parece importante también resaltar que esto implica en números que se aumenta el piso mensual a 7.998 pesos, prácticamente 8.000 pesos para un trabajador casado con dos hijos y 5.782 pesos para un trabajador soltero, estos serían los nuevos pisos que empezarían a regir a partir del 20% de incremento. El Gobierno todos los años ha ido tomando medidas de este tipo para adecuar a las realidades de cada uno de los años, el cálculo del impuesto a las ganancias y que realmente sea un impuesto que impacte a quien tiene que impactar y sea un impuesto que tenga que ver con la mejora en la distribución del ingreso. En tal sentido, decimos que este impuesto en este año va a alcanzar alrededor del 10% del total de los trabajadores registrados. La Confederación General del Trabajo cree que se ha dado un paso muy importante teniendo en cuenta que hemos logrado que levantar el piso del mismo no imponible va a posibilitar que muchísimos trabajadores, creo que alrededor de más de 600.000 trabajadores o algo parecido, van a dejar pagar ese impuesto. Así que salimos realmente entendiendo que ha sido un paso muy importante. Estamos hablando de que tomamos las declaraciones juradas de las empresas respecto de todos los trabajadores que están regularizados en blanco, presentados son unos 7.405.978 trabajadores en relación de dependencia, de ahí es el porcentaje que señalaba recién el Ministro del 10,80%, 10,79% para ser más preciso, de los trabajadores en relación de dependencia que quedan alcanzados por el pago del impuesto a las ganancias en sus liquidaciones mensuales.